Voy a cantar un corrido En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía voy a adelantar su historia Chaparrito de esta altura pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a la esquina Iba por unas cervezas, hay nomás a la cantina A los primeros ganazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te mete en plomo, como clavosa herradura De Tijuana saliendo por un orden de aprecio Que dictó la judicial y siempre se le jugó Porque vengara un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegre Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pideras esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama, adiós Virgen Figueroa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.